cuánto 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 120 cuesta la 120 pues no 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 va la pena que pierdas por eso que nunca no ya fue dice todavía porque tardaron tanto o sea que dijimos que las 7 15 no miramos aquí ustedes no entendieron cuando estábamos allá mira les dije a las 7 15 en frente del restaurante aquí no es que ya estaban grabando todavía a las 7 imagínense este henry pareja vieja o si está para todos reservación para el show y para la disco también se necesita pero si mira es un lugar abierto ni siquiera es cerrado de nada como para que digan entonces tico te da la misión reservación para 26 por favor y después venía a comer y no cree que sale tiempo porque son las 7 30 y vamos a salir a las 9 entonces después van a decir no voy a muy tarde porque de reservación si no después todo vamos a estar como este bichito llorando porque venimos por el show y también por la disco así como medio secreta pero no 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 hay que hacer la mano aquí no va a estar la de mi lo mismo vaya vaya eso es hay que te dan hasta esto pues y dejamos la ciclín encerrada lo siento por vos perdón ya aprendiste a decir no así va la yo se les de ese cuento para tomar si no quiere si es cierto al menos después vemos eso ahorita vamos a poner la pulsera vamos a poner la de la gladi pero te va si tomas a los teléfonos pasan perdidos no la pagamos pero no pero que estaba bien frío como yo llegué mojado yo lo pegué mejor y todo muy rápido si lo temblando en el cuarto va a creer pero acuérdense que estuvimos hablando del medio ambiente temprano estuvimos hablando del medio ambiente que hay que cuidarlo y entre más energía se consume más estamos jugando el medio ambiente y y y y y y y y el viejo el viejo también va que se mira muy rico creo yo que le dijo al diablo que se botonará bueno pero que extraño eso diablo diablo está allá por aquel pilar estilo salvadoreño pero es como blanca y esas en crema que feo va eso es lo del diablo que feo al diablo le dijeron que se botonará y estas camisas y ahora que nos sentemos y ahora que nos sentemos y no se pueden unir las mesas tienen que estar separados que feo diablo que feo que feo mire Tico ya no lo recomiendo no puede, te regaña no se puede y que nos sentemos mamá nos sentemos dice y que nos sentemos ya viejo Ale donde te vas a sentar? donde se van a sentar ustedes? ah pero ahí va vamos a sentarnos ay Dios entonces no se como estamos se puede hacer se puede hacer ¿se puede hacer? se puede hacer las garras pesias ja la garras pesias si claro claro no puse pues ay no que feo el botonero es la camisa ¿vámonos a Cancún? ya crees de marica dijo que si hoy no tengo los gastos de la no sabes nada marica a mí no me digas nada y si no que no saque hombre ya me estoy aburriendo que me saque no me quedo bien que no nos vamos para la casa a ratos después de la disco no es que muchas babosadas y que aquí estamos cerca de la casa imagina fuera vinieramos de la unión ahí estuviamos menos pero yo haría que me sacaran no me saliera yo no quería que me sacaran no hay noche clín que feo que feo de un restaurante que feo de un lugar así que los tengan así aquí estamos libros estamos presos decime vos aquí no puedes hacer lo que vos querás es como estar preso me es más libre uno en la casa es más libres y así no hay hasta la forma como le hablan a uno hay no como que lo están regañando con los papás uno definitivamente de cámaras no lo recomiendo para nada 0 0 0 0 y más ahora si antes no lo recomendaba ahora muchísimo menos no es que antes era como boom el boom del salvador ahora me hace que ni gente se mira que no es que si fuera diferente el servicio al cliente yo creo que fuera muy diferente también bueno bien bueno no bueno está mejor de la gladi que no me gusta es que no nada nada que verme dulce sin sabor nada que ver un sabor no imagínense viene un extranjero y viene con ilusión de comerse un pan relleno que es famoso en cualquier lado y vienen a probar esto hay que definitivamente nada que verba el cancún sí o no tampoco no 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 como no yo declaría porque yo de que vos sos valiente y definitivamente yo sé que lo haría hola vení ilusionado papá y ahora va a regresar aquí a de cámaron para que no no la verdad yo siento que en todos lados me siento demasiado rebañado que te dijeron ahorita no ahorita nada pero aquí cuando estaban hablando y todo si imagínense no es que no pero porque anda anda el recién obviamente va pero era esto lo que pruebe la vez y es pan relleno a ver si le gusta armando medio a probar esa dulce el pollo nada de sabor probarlo probar al echarse de otros y aquí por todo regaña 1 porque el diablo venía con camisa pero atrás ya es abotonada le hicieron que se abotonaba para que pudiera entrar y estábamos parados ahí un ratito mientras nos veíamos y que sientes y que no puede estar parado y ahora sí ahora sí a disfrutar ahí que quizás no estamos decidiendo por irnos mejor el jueves para cancún ahí veas que vamos de verdad si jueves pues armando había dicho que sí pero ya está mariconeando que y estamos viendo la vista dicho la vez y la mona el diablo la mayeli la emel y yo para el jueves y regresamos domingo por tan barato camarada menos de 200 de los vuelos regalado es como estar aquí en la casa con la tía a ver y le gusta siempre la comida de aquí ahorita me dio a probar la 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 armando creo que nada con un pan relleno pollo confusa también también es revuelta 1 no como ahorita no hay nada no si es de darle ahorita porque ni modo la vez y mire lo que tiene Cama hay que aprovechar todo, verdad? Pues si, porque imagines que... Pero a ver si te gustan todo eso. Cama viene en 26. Bueno, 24.500 dólares. 2.400 dólares. O como? 1.500 dólares en las 24. Ah, en las 24. Ah, cierto, cierto. ¿Crees que hay que aprovechar? Y esto que con un precio de descuento? Y si no, andaría por lo menos como 3.000 dólares. Quizás como 2.400, 2.600. 2.400. El 2 va a venir por 1 día. ¿Sabe cuánto vale? 600 dólares en el precio de comprar yo. Pero sin el despacho es mi día. Ajá, ajá. Solo así, 600. ¿Por cuántos días? Por 1 día. ¿Pero cuántos van a venir? Solo van a venir a cenar y el... ¿Por 4? Por 4. Si, es que está caro. No vale la pena. ¿Para que no vale? No, para nada. No, mi Dios. Es que esta carne te aseguro que no está buena. Lo único que me gusta a mí de aquí es el plátano. Bueno, me gustaría porque no creo que eso lo brinden también. Era el niño ese que acabé de probar. Mira. Todo le gustó la cara que lleva. ¡HHHHHHHH! sistemas son las cruces de 650. ¿O sea el niño? Bueno, yo voy a agarrar que se va a bancar... Digémosle de modos. No hay otra. Digémosle.